Oh, mamelo, mamelo, mamelo Yo, 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 en la discoteca saca la maleta Y si te toca abajo, mami, no me de galleta Tú eres una diabla y yo soy un poeta Una bebecita de los pies en la cabeza Rompe, rompe, dale hasta las doce Víjate de novio, mami, ponte abajo y roce Mostel, hostel, tú sabes lo que quiero hacer Deja, 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 mami, mano sobre la pared Un, dos, tres, cuatro, un pocito por al lado Y quiero que lo hambre como si fuera helado Ua, desachite como dice Ua, desachite como dice Contra las pared, he-he, he-he, con el beat mueve el booty, he-he-eh-eh-eh-eh Mueve el culo maquinando, he-he-eh-eh, tú sabes mami lo que quiero ver, he-he-he-eh-eh Ponle reggaetón, mueve, muevese colón Saca los billetes, quiere como un millón Ese puré caro no le importa un cojón Hasta baja un pom pom, tráeme el maletón Saca los billetes, quiere como un millón Saca los billetes, quiere como un millón